La pelota la tiene Rodrigo Gómez, que buen arranque del Drupi, se viene Gómez, tocó para Canelo, la tiró para Gómez, lo pone Gómez, Gómez, penal de Saja, penal de Saja, penal para Quilmes, le jura y le perjura, el chino que no lo tocó, que no fue penal, ya la estaremos repasando, no dudó Beligoy, que lo termine molestando el chino Saja, señores hay penal favorable a Quilmes. No te puedo creer, dice Saja, desde acá ópticamente pareció que sí que se lo llevaba puesto, pero vamos a repasar, es muy buena la combinación de Gómez con Canelo, gran devolución, a la espalda de Lolo para mí, sí se lo lleva Saja me parece, no puede frenar y termina en el camino. ¡Bieler, Bieler, Bieler! ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, Claudio Bieler, casi lo ataja el chino, de milagro la pelota le pasó por debajo del cuerpo, celebra Quilmes. Señores, Bieler dice a los 11 minutos que Quilmes está arriba, que lo dio vuelta, que el cervecero gana 2 a 1.